En el oeste del conurbano bonaerense existen varios espacios verdes protegidos. Te presentamos cinco reservas naturales en donde se preserva el ambiente y además podés disfrutar. El conurbano bonaerense no solo es conocido por su densidad poblacional y urbanización, también es hogar de importantes reservas naturales, espacios que resguardan la biodiversidad y nos permiten conectar con la naturaleza. Comenzamos nuestro recorrido en la Reserva Natural Urbana Río Reconquista. Esta reserva tiene el objetivo de recuperar y conservar su biodiversidad. Un espacio que se convierte en un pulmón verde para la zona y en un refugio para aves, reptiles y flora nativa. La Reserva Los Robles en Moreno abarca más de 200 hectáreas de bosques y humedales. Es uno de los sitios más importantes para la biodiversidad en el oeste del conurbano. Aquí la comunidad puede disfrutar de la naturaleza y participar en actividades educativas. La Reserva Natural Néstor Kirchner, ubicada en el partido de Urlingam, se dedica a la protección de humedales y ambientes ribereños. Esta área protegida es un refugio para especies en peligro y un espacio educativo que promueve la importancia de la conservación ambiental. En el Palomar, partido de Morón, encontramos la Reserva Natural del Palomar. Un espacio que busca preservar las especies nativas de la ecoregión pampeana y ofrecer un espacio de recreación y educación para la comunidad. Aquí se pueden encontrar diversas especies de aves y plantas autóctonas. La Reserva Natural de Castelar es un espacio verde en el corazón del conurbano. Este lugar protege especies de flora y fauna local y es un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y participar en actividades recreativas y educativas. Estas reservas naturales son mucho más que simples áreas verdes en medio del conurbano bonaerense. Son espacios donde la naturaleza encuentra un refugio en medio de la organización y donde podemos aprender a valorar y cuidar nuestro medio ambiente.